¿Qué tal amigos de BarkeeperTV? Yo soy Fernando Fernández. Como ustedes recuerdan hemos ido practicando un movimiento de flair. Por el momento solo llevamos un movimiento que es sacarla del riel, sacarla del rack lo más derecho posible y lo complementamos con lanzarla de lado, lanzarla hacia atrás para servir. En esta ocasión vamos a hacer un trago que nos vamos a basar en nuestro primer movimiento pero es mucho más vistoso, es mucho más atractivo. Es un stall, es un remate, se utiliza sobre todo para que el huésped, el cliente se siente en confianza y vea qué es lo que está tomando. Oye me das una margarita pero la quiero con determinado tequila. Claro que sí, le enseñas. Hoy vamos a hacer el stall de Working Flair. Recuerden que sí cambia los movimientos para uno y para otro. Obviamente en una rutina de Flair Exhibition puedes usar los movimientos de Working Flair pero en una rutina de Working Flair es muy complicado que tú llegaras a utilizar los movimientos de Flair Exhibition. ¿Qué se necesita para el stall? El stall o el remate es esto, simple y sencillamente. No hay mayor inconveniente. A mucha gente le cuesta trabajo pero por eso mismo tuvimos bastante tiempo para practicar sacarla derecha. Cuando tú dominas sacarla derecho metes mano. Eso es todo lo que vas a hacer en un stall. ¿Cómo lo haces? Abres tu mano. ¿Para qué? Para que lo hagan un poco más rápido. Abres tu mano, extiendes tus dedos y ok, aquí se cae, se cae, aquí está. Ahí no se cae, ahí la tengo. Empiezas a dominar, empiezas a moverte, la tienes. Una vez que ya viste cuál es el centro en tu mano, lo tienes. Practiquemos esto y una vez que vayamos avanzado, pongámoslo en práctica. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Fácil, volvemos a imaginar. Dame un screwdriver. Sirves. No hay mayor inconveniente. Pero todo va a partir de aquí. Recuerden seguirnos por redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y darle manita arriba.